Estamos trabajando con una visión importante hacia el futuro. Para que la gente dimensione lo que significa Oberá Pozo, acá tenemos aproximadamente el 70% de los residuos que se generan en la provincia de Tucumán, que generan 1.200.000 personas, es decir, que estamos hablando de volúmenes muy importantes. Estamos habilitando una nueva celda, porque ya el espacio se había agotado. Entendemos que en condiciones normales podemos tener un año y medio, dos años para poder trabajar y poder llenarla. Cuando los temas son importantes, como es el tema ambiental, toda la provincia y municipios trabajando de forma conjunta para producir el menor impacto en la salud y en el ambiente. Esta celda ha sido impermeabilizada con la membrana que corresponde y también para poder empezar a trabajar y compactar y que nos dure el mayor tiempo posible. Lo que nosotros queremos es concientizar a todos los vecinos, a las personas, para que generemos la menor cantidad de basura posible. Por eso es que estamos trabajando la logística desde el origen, la separación de la basura con los ecopuntos, los ecocanjes. Estamos en distintas plazas, en distintos lugares, para que llegue la menor cantidad de residuos a este lugar. Hoy quiero agradecer el acompañamiento del gobernador, por supuesto, y también de los concejales que han hecho posible la ley de emergencia en salud y ambiente que nos ha permitido hacer la celda en tiempo récord y poder hacerla técnicamente con personas desde administración, con personas del consorcio. Estamos pensando en una planta de tratamiento para el exiliado y también desde esta celda es muy importante esto, vamos a generar 200 millones de metros cúbicos de biogás. Un paso importantísimo en la política de Estado que se ha fijado el gobierno provincial y los municipios del cuidado del medio ambiente. Aquí van a venir, se van a condicionar todos los residuos sólidos urbanos y se va después a poner una laminación especial para que no haya contaminación. Es importante, recién el gobernador señalaba un año y medio o dos. Si hacemos un trabajo en cada una de las jurisdicciones, eso va a producir que esta celda dure mucho más tiempo y que además con esa separación nosotros podamos tener ingresos, porque con el cartón, con el plástico se recicla y eso es una economía circular de la que se habla ahora y feliz y contento de que la intendenta haya anunciado también que con el apoyo del gobernador va a poner en funcionamiento el biogás porque es el camino que ha tomado el mundo. Normalmente por mes entran en promedio 31.000 toneladas de residuos acá a la planta y en promedio 70 camiones diarios. Inaugurar finalmente la celda H, que está acá a nuestra espalda, es muy importante. Ocho municipios que recogen, tratan y depositan todos los residuos acá en este lugar. Para eso estamos acá pudiendo habilitar esta nueva celda que a partir de hoy se pone a disposición de todos estos municipios y a más de 1.200.000 tucumanos que son los que generan los diferentes residuos para que vengan a Oberapoz.